Ya no tardan en llegar la jefa y tienen que encontrar todo ordenado, ¿eh? Así es que Yuli y su nuevo agarre... ¡Jueli! Se llama Michael y nos está haciendo el favor. ¡Au! Yuli y Michael entonces tienen que armar las mesas de vacunación. Sí. Por favor, todo bien ordenado. Vaya, vaya, vaya. Estoy walking, estoy walking. Tío Pepe, tú tienes que ir sacando las cajas. Ya, pero las que hemos separado, no te vas a confundir. Enmedia, enmedia. ¿Así es tonto? Habla. Tú te encargas de pegar el material gráfico. Inmediatamente. Vaya, vaya, vaya. Abuelita, un ratito. Abuelo, tú te encargas de la parte lúdica, ¿ya? Tú que eres el secretario de Juventudes, te encargas de eso. ¿Sabes qué hacer, no? Sí, está claro, joderito. Ahora sí, abuelita, tú te encargas de convocar gente. A ver, ¿as preparado algo? ¿Cómo va la cosa? Señores y señor. Perdón, nietecito, pensé que estaba apagado. Ay, ay, ay. Mejor ensayá afuera, ¿eh? Ya. Páltame. ¿Y yo? Ah, pe, mandarlo, mape. Ahí está. Ahí está. ¡Pim! ¡Listo! Ya están todas. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, abuelita. Quiero cuestionar un poquito de tu flor, ope. A ver si... Vamos, abuelita. Si la haces o no. Vecinos, vecinas, vengan a la gran campaña de vacunación. Es gratuita. Sí, así como lo oyen, no paguen ni un sol. Esta campaña es gratuita para usted. Su salud está primero. Marjorie Manrique. Y la campaña Cutra lo saben. Vecinos, vecinas, vengan ya. Ay, ay, ay. Bien, bien. ¿Cómo? Venga, venga, venga. Ahí está llegando, está llegando, está llegando. Macunín, Macunín. ¿Qué están viniendo? Toma el asiento, por favor. Bienvenido, bienvenido. Míralo de dónde salen. Para de arriba abajo con el pata ese. La verdad es imposible. ¿Pero qué nuevo escándalo es este? Esta es una campaña de vacunación gratuita, señor Diego, ¿no ve? ¿La vacunación gratuita? Sí, y también tienes derecho a participar, Ratatoula. Es contra la influencia. Influenza será animal. Y no pienso participar de este circo. ¿Cuál circo? Esto se llama política. Que ustedes son unos hallayeros ignorantes, por favor. Llegó la jefa. ¡Los preparamos para recibirla! ¡Llegó ella, vamos, vamos! Señoras y señores, llegó la única, la insuperable, nuestra candidata favorita. ¡Mario Iván Rique! ¡Aplausos, por favor! ¡Ya llegó! ¡No es de liberarla! ¡Mario Iván Rique no se casa con nadie! ¡Señoras y señores, ahí está! ¡Nuestra señora! ¡La señora más maravillosa que Diosito nos atrae con la vida! ¡Voy a llorar! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, por favor! ¡No, no, 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 no! Todo en orden, jefa. La zona está peinada. ¿Esa es su seguridad personal? Mejor sería un mono con metralleta. Ya, dale, 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 hermanito. Ya, yo... Ella ya sabe cómo proceder con la denuncia. Ya, ahora coordinamos, luego. Chao. Jefa, ya puede empezar, ¿ah? Sí, gracias. Gracias, Joel. ¡Ah, qué bonito! ¡Señores y señores, Marjorie Marrique! ¡Ella es, aquí está Marjorie de Perú! 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 Voy a necesitar algunas fotos para las redes. ¿Eso no lo pude? Ok, bueno, empecemos. Eh, primero que nada, quiero empezar agradeciéndole a mi equipo. Gracias. Sin ustedes, mi objetivo de ayudar a la gente desinteresadamente sería muy complicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ella es, aquí está Marjorie de Perú! 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 Este hermoso evento es el ejemplo perfecto de lo que podemos lograr con honestidad y trabajo en equipo. ¡Dos pilares principales de nuestro partido! ¡Ella es, aquí está Marjorie de Perú! ¡Ella es, aquí está Marjorie de Perú! Y estoy segura que ustedes apoyarán en las próximas elecciones. Bueno, sin más, doy por iniciada la campaña de vacunación grat... ¡Gratuita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está Marjorie de Perú! ¡El primer paciente, por favor! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Don Gil, Don Gil! ¡Anjala, esto es muy orgulloso de ser el primero que se va a vacunar! ¡Gil, muerto! ¡Bien, Don Gil, ah! Ahí está A ver, a ver No vale, no vale Sargenti, sargenti Pasa la OPE Esto de mano Hola Permisito, permisito, permisito Señorita, señorita Marguerite Estas vacunas están vencidas ¿Qué? Toditas están vencidas Ni unita se salva San Juan bendito, Yuli Y menos mal que te has dado cuenta Si no, imagínate lo que pudo haber pasado No, 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 no Yo no me voy a quedar de brazos cruzados Llegaré al fondo de este asunto Y encontraré a los responsables ¿Seguro han sido sus opositores? Probablemente Sí, pero no se preocupen Que yo encontraré a los culpables Porque yo no me caso con nadie ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Del Perú! ¡Ella es! ¡Aquí está! ¡Del Perú! Lo importante es que quiso ayudarnos Tuvo esa gran intención No, linda, no Estoy indignada, estoy indignada Porque toda esta gente se quedó Sin vacunarse por culpa de unos miserables Pero Pero Bueno, ni modo Tendré que dar por Concluida la campaña de vacunación Con el dolor de mi corazón Pero, 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 pero Antes, antes de que desarmen todo esto Podemos Podemos tomarnos una foto ¿No? Una foto Para, para, para apuntarlo con la denuncia Ah, ya Sí, sí Pero, pero Poseemos como Como cuando Cuando No nos habíamos enterado Que las vacunas estaban vencidas ¿No? Así todos felices Llenos de alegría ¿No? Pero no debería ser más bien lo contrario No No, no Don Gilberto Tenemos que demostrar Que ante la adversidad Nosotros resistimos ¡Wow! Eso, eso es increíble ¡Qué inteligente es la señorita Mario Y por mi madre Ella es Aquí está Mario Lili del Perú Ella es Aquí está Mario Lili del Perú Nunca que necesitamos Por favor Organízalos, organizalos Sí, los organizo Ya A ver, a ver No ha pasado nada Ya nos organizamos Vengan por acá Tomar las fotitos Vamos a hacer Bueno, bueno, bueno Ponte a vos Es la finta Yuli Michael Ven, ven, ven Para que pongan la inyección Vamos a la finta Yo voy a tomar las fotitos No ha pasado nada Ponte, ponte, ponte Todos sonrientes Oye, es un día importante Un día de júbilo ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí te vamos Michael ¡Uh! Ahí va, ahí va Ahí está Sonrientes Ahí estamos todos ¡Echale! Yo también quiero salir, ve A ver, hermano Salpe Pepe Pepe Sí, jefe, dígame Ayúdame, por favor Vamos a llevar las vacunas A mi casa Eh, tengo que devolverlas Enseguida Coordine el envío a provincia Y hay que cambiarle La fecha de acosil Como usted lo ordena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!